El Super Chontico Millonario Ahora en la noche Hola, bienvenidos al sorteo del Super Chontico Millonario Noche Otra oportunidad para que apueste y gane Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo Juguemos al Super Chontico Millonario Noche Mucha suerte para todos y comenzamos Nuestra primera balota es la número 8 Continuamos con la segunda balota Es la número 0 Vamos por la tercera balota Es la número 1 Y nuestra última balota para conocer el número ganador De esta noche es la número Repite 1 8011 es el Super Chontico Millonario Noche Por hoy jueves 26 de mayo de 2022 Felicitaciones a nuestros ganadores Y recuerden los esperamos nuevamente mañana En el sorteo del Chontico Millonario Que tengan todos una feliz noche